hola chicos qué tal bienvenidos a quiero flair yo soy anthony y hoy te voy a dar un estudio científicamente demostrado por mí mismo de cómo caerle bien a tu jefe y asimismo ser el empleado del siglo ten en cuenta que este sistema sólo te va a funcionar si tu jefe sabe lo que es la valor del trabajo sabe trabajar dentro de la empresa que sea activo o no y sobre todo que sea una persona seria y de palabra por otro lado quiero decirte que la raya entre ser un buen trabajador y un buen pelota de turno es muy sutil y no es lo que estamos buscando nosotros y también te voy a acabar esta intro diciéndote que si tienes el típico jefe que la única cosa que hace es manejar dinero sin tener la mínima idea del trabajo y sin saber trabajar esto estudio no te va a funcionar si tu jefe te está hablando si el papa te está hablando o si el mismo rey de españa te está hablando y durante el servicio se crea una situación de mayor prioridad te voy a hacer un ejemplo muy tonto imagínate que haya una familia con unos niños que se estén tomando un cóctel y que de repente ese vaso se caiga al suelo y se estalle en 2000 trozos no hay cosa más bonita que hacer que dar la espalda a tu jefe dejarlo hablando solo y ir inmediatamente a solucionar el problema que se ha creado dentro de la empresa asimismo vas a demostrar a tu jefe que tu única prioridad van a ser los clientes el servicio y la empresa y por supuesto si quieres quedar como un caballero luego irás de tu jefe dirás perdona si te dejé hablando solo pero me pareció que esta situación necesitaba más prioridad una de las muchas cosas que no le va a gustar tu jefe es escuchar decirte no sé por qué yo pensaba es que si tú trabajas dentro de una empresa siempre estarás actualizado a lo que está ocurriendo deberás de tener comunicación con tus compañeros para que te comuniquen lo que ocurre dentro de esa empresa y si por casualidad te van a coger desprevenido dirás en un segundo te lo averiguo debes de ser responsable de tus errores y por eso si te vas a equivocar vas a pedir perdón a tu jefe a tus compañeros y te vas a ser responsable de la situación que tú has creado debes de ser educado y positivo con los clientes y con los compañeros haz que ellos mismos hablen bien de ti por supuesto si te van a echar una bronca no hay cosa peor de ser rancoroso o tomártelo a pecho el fin del grupo de la empresa siempre va a ser mejorar y por eso tienes que demostrar que después de cada bronca te vas a levantar y vas a volver más fuerte positivo y sorriente que nunca es muy bueno por tu parte tener ambición debes de ser ambicioso pero de manera muy humilde por eso siempre mostrarás intención de evolucionar dentro de la empresa tendrás hambre de aprender nuevas técnicas de ponerte dentro del juego sobre todo de conseguir un rol más importante y cuando llegue el momento para ir de tu jefe a pedir una subida de sueldo si habrás respetado estos puntos durante un recorrido corto medio o largo seguro que tu jefe no dejará que te vayas de esa empresa si tu jefe no está trabajando directamente contigo no por eso vayas a pensar que se está rascando la panza a lo mejor se tira desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche solucionando problemas y la última cosa que quiere escuchar desde su empleado es tenemos un problema antes de ir a decir que tenemos un problema intenta solucionarlo por ti mismo intenta elaborar soluciones hablas con tus compañeros para ver cómo podéis solucionar ese problema sin molestar al jefe si no es que sea extretamente necesario si quieres ser el mejor intenta llegar primero e irte por último que nunca te vean mirando el reloj a ver cuánto queda que nunca te pillen ahí con el teléfono mirando instagram whatsapp y demás sobre todo si quieres ser el mejor intenta respetar la zona y los horarios destinado a la pausa para el personal que nunca te vean en la zona de entretenimiento de los clientes esto vale sobre todo para los hoteles una cosa que debemos de hacer por mucho que a lo mejor no sea posible 365 días al año estar siempre a tope como logramos eso yo te recomiendo siempre antes de empezar un servicio descansar un poquitín y pegarte una buena ducha nunca irás a trabajar cansado nunca irás a trabajar con resaca siempre tendrás interés en ir a trabajar bien duchado bien peinado y con las ungas bien cortada para ofrecer a los clientes la mejor imagen posible que vaya de acorde con la empresa si tu corazón o tu alma te está sugeriendo que hagas un regalo a tu jefe me parece una muy buena idea pero intenta que sea por algún tipo de acontecimiento importante por ejemplo porque cumplas un año 10 o 100 dentro de la empresa o simplemente porque es el cumpleaños de tu jefe cuidado en no caer en la banalidad que ese regalo sea un detalle y tampoco ten cuidado en no ir de tu jefe con una merced slc de 300 caballos porque asimismo quedaría claro que lo que quieres es comprar su confianza quería recordarte por favor que si quieres estar en mi lista de difusión de whatsapp mándame tu teléfono privado en mi instagram anthonyserra88 o en mi facebook anthonyserraquieroflare por favor si te ha gustado este vídeo dale a like si no te ha gustado dale a dislike comenta en los comentarios lo que te gustaría ver en este canal muchas gracias por tu tiempo y hasta luego no se deja tocar por unas manos inexpertas si la sabes llevar es otra historia se dejará mezclar y los